La mujer camina en su evolución, adquiere personalidad día por día, lucha y se esfuerza, aborda de frente los problemas de cara a la vida. Frente a este cambio femenino, el hombre se aterra y añora melancólicamente los tiempos en que ellos no tenían más ideal que atender sus exigencias eróticas y domésticas. En algunos tipos exaltados, el asombro se torna en reacción aguda de odio y rincón. Su dignidad de gallo no puede permitir que una mujer no agote la existencia y la servidumbre de sus deseos. Es la cosa que nos hace de pronto personas. Esto explica algunos de los crímenes llamados pasionales, que no son de amor. Antes el hombre tenía celos de otro hombre, ahora lo va teniendo de ese ideal que la mujer vive a sus espaldas. Es preciso que el hombre se dé cuenta de que a la mujer de hoy no se la puede ya conquistar con la promesa de un porvenir económico y social seguro y descansado. La mujer ha descansado durante mucho tiempo y ahora sale de sus sábados y con plenas energías, con magníficos anhelos, a construir su mundo. Y ha sido tan rápido el viraje de la mujer en sus exigencias que el hombre, descentrado, inadaptado, no sabe, generalmente, no siempre, o no quiere colmarla, pero al menos que no nos maten. Decía María Zambrano, vamos, yo un aplauso porque decían a 1932. Gracias.